Hola, habitantes de la comarca. Manu, el agujero hobbit. Toma ya. ¿Os acordáis del Tentrix? Ese juego que salió en una campaña de fichas de Tetris, que era el Tetris puro en juego de mesa, de nuestro gran amigo y hobbit Andrés Aldeño, que salió, ya ha salido, ya está a puntito de llegar, pues se ha animado con un segundo juego, y aquí que estamos nosotros para darle visibilidad, porque nuestros colegas que vamos a hacer, y además que están guapos, los juegos están guapos. En este caso, es un juego bastante más infantil, Noah Arc, el arca de Noah, un juego de categoría infantil, a partir de 5 años, de 2 a 5 jugadores, de 20 minutillos, que va a salir en campaña de Berkame. Os explico cómo se juega, y seguimos hablando. 1, 2... Para una partida básica, lo primero que vamos a hacer es coger el mazo de cartas de objetivo, que es este mazo de aquí, y vamos a revelar 3. Estas cartas son objetivos que vamos a cumplir y puntuar al final de la partida. Son cartas de mayorías. Nos va a dar un punto al que tenga más leones, al que tenga más peces, al que tenga más animales, en fin, lo que ponga la carta, ¿vale? En el hipotético caso de que salga esta carta en concreto de aquí, que es el que tenga más cartas de objetivo, se va a llevar un punto, y solo en ese caso, en vez de sacar 3, sacaremos 6, ¿vale? En este caso no ha salido, la dejamos ahí, y listo. A cada jugador le vamos a dar 3 dados, 2, que se me vuela. Ponemos la ficha de arca, que no lo he enseñado, pero es súper importante, la ficha de arca, en el centro de la mesa, al alcance de todos los jugadores, no seáis tramposos, y os la pongáis para vosotros, ponedla que llegamos todos, y preparamos el mazo de cartas de animal. Para eso, cogemos las cartas de animal, en las primeras partidas, cogemos las básicas, las que no tienen agüita debajo, ¿vale? Las barajamos bien, separamos 10 cartas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En estas 10 vamos a meter la carta del arca, que va a ser la que va a disparar el final de partida, barajamos bien, lo ponemos en el fondo, así que ya sabemos que la carta que dispara el final de partida está entre las 10, 11 últimas, y esto al centro de la mesa. Con esto podemos empezar. Vale, ¿cómo se juega a Noah Arc? Es un juego bastante, bastante sencillo, de rapidez y de agilidad en las manos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es jugar todos a la vez. Vamos a sacar una carta y todos a la vez vamos a tirar los dados intentando buscar los animales en concreto que nos pide la carta. Tenemos que conseguir una serpiente, un elefante y un mono, pero esto es súper rápido. El primero que lo consiga se llevará la carta. Tiramos, ¿vale? Si tenemos la suerte de que nos sale en la misma tirada, pues cogemos la ficha corriendo, para eso sirve esta ficha, la cogemos corriendo, paramos, comprobamos que lo tenemos. Si lo tenemos, nos llevamos la carta, devolvemos la ficha y carta nueva, jugar otra vez. Y si no lo tenemos, pues el resto de jugadores vuelven a tirar a ver quién se la lleva, ¿vale? Pero ya digo, es raro que salga en la primera tirada. ¿Cómo podemos modificar los dados? No vamos a volver a tirar. Y aquí está la gracia del juego. Tenemos que hacer flies o flise, no sé cómo lo llaman. Y es con un dedito mover el dado hasta la cara que busquemos. En este caso lo tenía fácil porque hago así, tacatás, elefante, serpiente, mono. Me la llevo. Cojo esto, comprobamos, bien, me la llevo. Dos puntos para mí. Y esto para acá. Os hago otro ejemplo, venga. Esto es súper rápido. El primero que lo haga es sencillo, pero hay que ser más rápido que los demás. Vale, pues venga, tiramos corriendo. Vale, tenemos el león, tenemos el águila. Necesitamos buscar un mono. ¿Dónde está el mono? Aquí. Sí. ¿Eh? Comprobamos. ¿Lo tengo? Sí. La carta para mí. Así de sencillo. Vamos a estar sacando cartas, luchando por ellas, hasta que salga la carta del arca. Ya sabéis que está entre las once últimas. Cuando salga esa carta, puntuaremos. Y la puntuación es muy sencilla. Cogemos las cartas que hayamos conseguido, nos sumamos los puntos que tengan en ellas, ¿vale? Y si cumplimos alguno de los objetivos, pues un punto más. Si somos el que más leones tiene o lo que ponga en la carta. Tan sencillo como eso. Eso es el juego básico. Una de las gracias del juego es que podemos modificarlo y complicarlo todo lo que queramos. Podemos, en la preparación inicial, si queremos una partida un poco más avanzada, es meter las cartas de animal avanzadas. Las que tenía el agüita, las que hemos separado. Podemos meter todas las cartas que queramos, como si las queramos meter todas, ¿vale? Estas cartas, cuando las ganemos, en vez de ponerlas boca abajo en nuestra zona de juego, las vamos a mantener boca arriba. Y tienen habilidades que podremos usar durante la partida. O sea, son de un solo uso. Os explico qué habilidades tienen. Las cartas de pareja doble. Esto no tiene habilidad en concreto. Simplemente que necesitamos dos elefantes y dos serpientes. Cuando juguemos con este tipo de cartas, en vez de empezar con tres dados cada jugador, vamos a empezar con cuatro, ¿vale? Cartas comodín, las del simbolito de la interrogación. No es una habilidad como tal. Al final de la partida, este simbolito nos va a contar como el animal que queramos, para las cartas de objetivo. Robar una carta. El pirata. Podemos usarla para robarle una carta a otro jugador. Pero, ojo, la carta no puede puntuar más de uno, ¿vale? Puede ser de nivel uno o menos. O sea, uno o cero. Del mismo modo, podemos eliminarle carta a otro jugador con la carta de eliminar. Pero recordad que solo puede ser de cero o de uno. No más. Esta de aquí nos vale, ahí la veis, nos vale para cuando la usemos sustituir una carta de objetivo. De las tres que tenemos mostradas, podemos destruir una y sacar otra del mazo para ver si nos viene mejor. Y por último, la de sustituir a animal. Final, esta de aquí. Al final de la partida, cuando estemos haciendo el recuento de mayorías, podemos decir que, por ejemplo, todas nuestras jirafas ya no son jirafas. Son elefantes, porque se sienten elefantes. Ya está. Y por último, tenemos las cartas de flies, ¿vale? Que yo creo que son indispensables meterlas y soy un poco jugona porque vais a partir el ojete jugando estas cartas. Estas cartas se van a meter en la preparación inicial, en el mazo de animales, cuando separamos las diez cartas para meter la carta de final de partida, en el resto de cartas vamos a bajar dos cartas de estas. Esto lo único que va a hacer es que cuando salga la carta va a modificar la forma de girar el dado. Recordar que de por base la forma de girar el dado es esta. Así, ¿vale? Pero imaginaros que está esta carta en activo. Por ejemplo, esa. Pues hay que girarlo con el puño. Y ya complica la cosa, ¿eh? Ya no es tan sencillo. ¡Madre mía! O por ejemplo, así. Y hay que girarlo así. ¡Dios! Eso ya no es tan sencillo. Ahí está. Y así es como se juega a Ark Nova. Despedimos. Un, dos... Ya he visto que es un juego muy sencillito para jugar los peques de la casa o con los peques de la casa, que yo me lo paso muy bien jugando con Lucas. Y digo, oye, tengo que decir una cosa. Está hecho a favor de los niños, ¿vale? Porque cuando te toca mover el dado así con el puño, tú tienes un puño que parece una sandía y ellos tienen unas manitas así, que son manitas de pinzas de precisión. Y así, clic, 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 y mueve el dado cuando te da la gana. Y tú haces así y pareces un infante pisando el dado. O sea, que es complicado. Para los adultos es más complicado de lo que parece. Pero a un juego de corte infantil, ¿vale? Tampoco le pidamos peras al olmo. No es... No esperamos aquí un la cerda. Es un juego para lo que es. Para jugar con los peques de la casa, que se familiarizan con las caras de los dados y con cumplir objetivos. Bastante guapo. A Lucas le ha gustado bastante. Ya digo, está en campaña de Evercoming. Y creo que me dijo Andrés que se podría comprar. Ya habrá salido la campaña. Dejo el enlace por aquí abajo, ¿vale? Como siempre. Hay Early Beer de 72 horas. Creo que las 72 horas primeras estará por... Miradlo a vosotros, pero creo que recordad que eran unos 15 eurillos o por ahí. No sé si habrá variado mucho o no. Y se puede comprar en par con el Tentrix, ¿vale? Así que echarle un ojo. O sea, no obligo a nadie a comprarlo, pero echarle un ojo. Y si os interesa, pues ya está. El Tentrix para vosotros y la nueva para vuestros niños. Y ya está. Chicos, Twitter, Facebook e Instagram. Paran, campanitos, suscribiros, like y todo eso. ¿Se ha animado el Andrés Ardeño este? Aliens Game. ¿A dónde acabará esta editorial? ¿Eh? ¿Sacará una caja sin grande? ¿Cuál será lo siguiente? Estoy deseando verlo. Adiós. Adiós.